Música Día menos pensado, ya no te quiero dijiste Día menos pensado, ya no te quiero dijiste Dejaste abandonado, ya el nido que ambos formamos Dejaste abandonado, ya el nido que ambos formamos Después de tantas promesas, ya no te quiero dijiste Después de tantas promesas, ya no te quiero dijiste Tú preferiste esa lujo, en busca de ella te fuiste Sin importarte siquiera, el llanto de nuestros hijos Envuelto con sus pañales, lloraban su desconsuelo Envuelto con sus pañales, lloraban su desconsuelo Música Sin importarte siquiera, el llanto de nuestros hijos Envuelto con sus pañales, lloraban su desconsuelo Envuelto con sus pañales, lloraban su desconsuelo Mientras que tú disfrutabas Mientras que tú disfrutabas El precio de tu belleza Tus pobres hijos lloraban, lloraban amargamente Unos lloraban de pena, y el otro por su desgracia Unos lloraban de pena, y el otro por su desgracia Música